Justamente lo que está en el documento es lo que nosotros propusimos. Hemos propuesto, hemos discutido mucho, nos hemos peleado con los compañeros porque aquí había cositas de que nos exige el acuerdo ministerial. Entonces, para lograr este acuerdo nosotros teníamos que dar algo a cambio. En la parte ambiental, nosotros tenemos que trabajar fuerte porque nosotros no simplemente podemos ir a hacernos a la mar, a extraer recursos y beneficiarnos económicamente. También tenemos que darnos cuenta de que ese recurso que está allá nos pertenece a todos y nosotros nomás no tenemos derecho a ir y extraer por vida y extraer. Tenemos que pensar también en que nosotros tenemos familia y que cada familia tiene descendientes y que esos descendientes tienen todo el derecho también de venir y gozar de esos recursos, de hacer uso de esos recursos, pero de una manera regulada, de una manera controlada para que el recurso exista por muchos, muchos años. Por decir, la veda de la concha espóndilus a nadie, a nadie se le ocurrió. Es más, cuando nosotros la propusimos, allá por el 2005, tuvimos resistencia por parte misma de las autoridades porque no creían conveniente, principalmente el sector turístico, no creían conveniente que algo que se estaba empezando a explotar y que se estaba dando réditos económicos pudiera ser sujeta a veda. Entonces nosotros dijimos, no, este recurso, si nosotros somos quienes lo extraemos, si no lo protegemos, ¿quién lo va a proteger? Se hizo la propuesta, se logró la veda, ahora empezamos con la propuesta del 2014, con la propuesta de la veda para el pulpo de roca. El pulpo de roca es una especie que no está sujeta a veda, entonces nosotros estamos solicitando al Ministerio del Ramo pues que aquella veda se dé. Ya la Secretaría de Recursos Pesqueros se ha comprometido en esto mediante un estudio del Instituto Nacional de Pesca pues que se va, ojalá se hayamos oído y se realice, se dé a cabo la veda del pulpo. Cada miembro de la organización es una familia, entonces en este caso somos 15 personas que estamos legalmente en la organización y 11 que están agregados, que escucharon el proceso que nosotros queríamos realizar, entonces en base a esa necesidad que ellos tuvieron, 11 personas más se agregaron, no están dentro de la organización pero sí están apadrinados por la organización. Entonces en este caso son 26 familias de manera directa que nos vamos a beneficiar fuera de las demás personas que hacen como en toda actividad, hay personas que de manera indirecta también se benefician. Ahora sí podemos salirnos y hacernos a la mar y anteriormente cuando se veía alguna lancha, guardacostas, alguna cosa, uno siempre no le sacaba el quite porque no andaba legalizado. Ahora con este acuerdo ministerial y con nuestros permisos de pesca ya antes le vamos a llamar, venga, mire, nosotros si andamos regulados pues para que tengan conocimiento.